Ubra Web Radio, un proyecto departamental con una visión global, con una visión global. La Universidad de Puerto Rico en Arecibo, ni esta emisora, se solidariza necesariamente con las expresiones perdidas en el próximo programa. Hi. Hello. Hi. Hey. You are listening to Ubra Web Radio. Bienvenidos a este es tu programa, la cáscara del timbal, el que te hace bailar y gozar. Quédate con nosotros para que experimentes los mejores ritmos y el mejor contenido. Eso es, estamos aquí en vivo y en directo desde la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo, los estudios de Ubra Web Radio. Tu programa favorito, mira, de todos los viernes, la cáscara del timbal. Esto. Mira, yo no me encuentro solo. Yo no me encuentro solo. Yo estoy, mira, ahora nos puedes ver, ahora nos puedes ver. Estamos aquí en las camaritas. No estoy solo. Me encuentro, mira, ¿con quién yo estoy aquí en la U? Pues mira, yo soy tu compañera, Cristal Hernández, y lo seguimos con Isaac, que está por aquí también. Estamos aquí, Isaac Salinas, para servirle. Oye, oye, son pocas las veces que ustedes están aquí conmigo en cabina, pero cuando están conmigo tenemos... Se pasa bien. Claro. La última vez fue con Gilberto, ¿te acuerdas? Allí en plaza. Illa raya. Estuvo duro. El programa de los programas. Mira, ahorita estábamos hablando, antes de estar en el programa, como que día 3, desde que salió el programa de Daniel Dark Court, han pasado ya 8 meses. 8 meses. Febrero 9 fue que salió ese... 8 meses. Como pasa el tiempo, guau. El tiempo pasa, y la cosa es que el tiempo pasa y tú no te das cuenta. No, exactamente. Mira, pasa tan rápido que ya estamos a meses, ¿de qué? De Navidad. A meses, casi días. Yo como que, yo me estoy levantando y estoy sintiendo cada vez el dentito más frito. No, eso es mentira. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es mentira? Aquí en Puerto Rico no hace frío en ningún momento. ¿Qué va a ser? No, aquí en casa, bueno, yo no sé si acá es diferente, porque ustedes viven, ¿verdad? Por acá. Sí, sí. Yo vivo por allá, por Bayamón, mira, ahí hace calor en todo momento. O sea, no importa si es día, si es noche, si es Navidad, si es verano, hace demasiado calor. Mira, no, pues la cuestión es que, ok, gracias a, ¿verdad?, a la práctica universitaria, ¿verdad?, que tengo que estar viajando a Mayagüez, te puedo decir que allá todos los días llueve y todos los días está más frío también. A ver, María, pues qué delicioso. Está llegando el frío, por lo menos para allá para el oeste. Está cañón. Pero el frío que hace aquí es, acho, lo más bajito que, bueno, lo más bajito que puede aquí estar. Quizás puede ser en Ajusta, en Barranquitas, en Uruguay, en Colocó y, ¿sabes?, que son los pueblos del medio. Claro. A mí me encantaría ir a Adjuntas en diciembre. Dicen que hace un frío Perú. Sería brutal. Yo nunca he ido. Y Utuado, que ahora, creo que es Utuado, ¿verdad?, me corrigé si estoy mal, que van a tener el árbol ese bien grande en el lago allí. Sí, sí, sí. Eso suena bien. Eso suena súper bien. No sé si lo han terminado, pero ya se ve algo. Pero... Hay que darse la vuelta entonces por allá, para a esa gente que le gusta janguear y dar la vuelta y el chinchurrego. No, full. Claro, turisteo interno. De verdad que sí. De verdad que sí. Pero mira, este programa es bien especial. Claro. Porque nosotros vamos a tener aquí unas pequeñas opiniones sobre cuándo es que comienza la Navidad. Diante. Exactamente. Mira, aquí la Navidad en Puerto Rico, o que hay en Estados Unidos, ¿verdad?, que en Estados Unidos, quizás Europa, y fuera de la isla, la Navidad empieza lo que es diciembre. La Navidad empieza el 24, termina el 25, y ya despedida de años, ya eso no es Navidad. Exactamente. O sea, en otros países la Navidad es 24 y 25. Y se acabó. O sea, acabó lo que se da. Y cuidado, porque hay veces que 24 ni cuenta. No, es 25 y ya. Pero el 31 de diciembre quizás ya no entra en esa categoría de Navidad. No, es más bien como, pues, New Year's Eve y ya se acabó. Exacto. En contraste, nosotros aquí los puertorriqueños estamos celebrando Navidad ya en septiembre. Full. O sea, es porque yo sé de personas. Full. He visto en las redes sociales que ya tienen el árbol de Navidad en su casa. Bueno, yo dije, mami, es uno de cristal, es uno de cristal. Mi suegra ya no puso uno, puso dos. Puso dos árboles. Y afuera puso como si, Tacho, tiene todas las decoraciones arriba. Eso es una discoteca. No, full. De verdad que sí. Tú ves la calle toda negra, oscura. Y la casa de un metro. Y ave María, sí. Ahí está, pan. Es que nosotros madrugamos la Navidad. Full. Full. En Estados Unidos, la Navidad le dice a la gente cuándo tiene que llegar. No, nosotros aquí en Puerto Rico le decimos a la Navidad cuándo es que tú tienes que llegar. Exactamente. Yo considero que eso es algo bien bonito. Porque es una de las temporadas más lindas que nosotros podemos celebrar aquí. Y el hecho de estirarla y poder celebrarla por más tiempo es tan rico. Eso es algo que me gusta tanto de aquí de Puerto Rico. Definitivamente. De que tú entras a un Walmart o a un Always en octubre, tú ves una esquinita de Halloween, pero después ves la esquinota de Navidad. Sí. Y eso es como que te entra una emoción. Eso es así. Es riquísimo, de verdad. O sea, la música, lo que es la música, la comida. Nuestras Navidades empiezan quizás septiembre, septiembre, octubre, en mi caso, en cuestión de mi familia, ya nosotros, el 1 de noviembre, ese es el día de nosotros ya poner el árbol, pues porque a mami le gusta hacer su... Mami tiene, como yo digo, una ceremonia. Mami va a escuchar este programa. Mami, tú tienes una ceremonia, que lo más seguro ya la tienes que estar planificando. Ahí va, ¿no? De, ella hace comida, fotos, cada cual pone su bolita en el árbol con su nombre. Pero tú me entiendes, es algo bien bonito. La venta de pijas. Bendito sea Dios. Mira, pero es lo que te digo. En casa, nosotros empezamos el 1 de noviembre, por ahí, mediados de noviembre, porque entonces, después de ahí es que viene Thanksgiving, Acción de Gracias, que ahí es que se empiezan a hacer las actividades en la casa, y ahí es que uno dice, oye, quiero que cuando llegue la familia, vea que ya está el árbol puesto. Y la competencia en casa es quién tiene el árbol más frondoso. Va. ¿Quién tiene el árbol más frondoso? Ahí está. Contra, contra. Sí, eso es así. Entonces, nosotros en la Navidad, 24, 25 en Navidad, se arrastra hasta el 31, y algo que aquí nosotros por Puerto Rico tenemos, por si acaso hay gente que nos está escuchando fuera de Puerto Rico, nosotros tenemos lo que es el Día de los Reyes Magos, que tengo entendido yo, solamente se celebra aquí en Puerto Rico. En Estados Unidos se celebra, pero... Bien limitado. Bien, bien, es bien poco. Y más tirando para Kissimmee, para Florida. Exacto, pero ¿por qué? Por la diáspora, ¿me entiendes? Claro. Que nosotros, pues, es bien presente aquí en Puerto Rico, lo que es la celebración de los Reyes Magos. Así es. En mi caso, mi abuelo, él no nos regaló, o sea, Santa Claus, él no venía. No. En Santa Claus no venía. Él decía, no, Santa Claus es Boricua. Yo les regalo a ustedes los Reyes Magos. Y era todos los años, los Reyes Magos, él decía, Santa Claus es Boricua, eso es déjáselo ahí a los americanos. Nosotros celebramos los Reyes Magos. Esa era la tradición de casa en cuestión, ¿verdad?, de abuelo. Y abuelo se sentía bien feliz porque recibía los regalos de Navidad, pero no era todo. Entonces esperaba hasta el 6 y recibía más regalos. Exactamente. Y yo creo que es hasta el 6 que entonces nosotros decimos como que, ok, ya podemos ir quitando las decoraciones. No, después, porque después van a la Octavita. La Octavita, claro. La Sansa y todas las cuestiones. La verdad que el Boricua es bien. Fientero, pachanguero. Yo creo que hasta las fiestas de la Sansa están por ahí abajo. Mira, en este caso acá, hablando de los regalos y todo, trayéndolo abuela, porque sí, mami y papi eran más Santa Claus, pero trayéndolo abuela, eso era Niñito Jesús. Niñito Jesús era el 24-25 y después los Reyes. Ahora, ella sí le hacía mucho énfasis a los Reyes, porque aparte de que, bueno, Cristal lo sabe, ella es una persona, ella es una artista de que le mete mano a todo lo que es pintura, pero también le mete mano a lo que tiene que ver con como que forma, ese objeto, ese tipo de cosita. Ella es artesana. Ella es artesana, full, full. Pues entonces ella, conjunto a Tío Sammy, ¿verdad? Tío Sammy, que es el menor de los hermanos, él talló una vez unos Reyes, parece que los llevó a una competencia en Juana Díaz, algo así que es lo que fue, y como que ganaron esa competencia. La cuestión es que ella siempre nos decía, ok, Niñito Jesús para Navidades y Reyes para acá. Ahora, la fiesta que siempre era en Reyes. Brother, ese tipo de fiestón, obviamente también despidadaño, despidadaño era para estar a Moco Limpio allí llorando, pero Reyes, ella cogía, tiraba todas las mesas allí en la marquesina, tenía una casa bien grande, ¿verdad? Este, hacía arroz con gandules, el lechón se asaba en la parte de atrás. Tú sabes ese tipo de fiesta así en el campo, es moca, ¿me explico? Mano, brutal, de verdad que es brutal. La gente iba allí, se pasaba súper cool y todo, y eso fue entonces acá. Ahora, en cuestión en casa, ella, repito, quitaba las decoraciones. Ahora, en casa era como que, ok, ya Mami puso los dos árboles hace como un mes más o menos atrás, por ahí más o menos, y eso va a estar quizás hasta la primera, segunda, o tercera semana de febrero, y cuidado, siga a marzo. ¡Guau! Porque es así. Ella lo dejó ahí, papi, y ahí estamos. No, en casa lo dejamos como hasta finales de febrero. Ok. Hasta finales de enero, perdóname. De enero, en casa también en enero. Nosotros dejamos los arbolitos tener, hasta finales de enero, por lo menos, lo que es mi familia de parte de madre, es una familia bien grande. Nosotros somos un corillo de gente, pero somos demasiado, o sea, es una normalidad. Ok. Es una normalidad. Y los que se añaden, los amigos de la familia que vienen y comparten acá. Nosotros, la casa de mi tío, también tiene un espacio que es gigante, y ahí es que nosotros hacemos la fiesta. O sea, después de años es allí, se coge el lechón, se hace en una caja china, se pone ahí adentro, a vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, con carioques, muchachos, a la que dicen, bueno, vamos a sacar el lechón, que empieza allá, papi, con el machete. El clac, clac, el cuarillito y todo eso. Chacho, dice el lechón y papi es el primero que llega allí. Papi, por poco y destapa la caja china. Ni que nos gusta, bueno, a mí sí, a mí me gusta el lechón bastante, pero, ah, y ni se diga cuánto tiempo después estamos comiendo lechón y pernil. Es lo mismo con Acción de Gracia. Full. Desayunamos ahí con flay de pavo casi, con flay de pavo, batidas de pavo. Sí. Mano, tú estás como tres, cuatro días comiendo. Claro. Pero eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Porque mientras más llevo en la nevera, más salgo. Más rico. Exacto. No sé por qué. Mano, está brutal. Y cañón. Porque yo le digo que eso se añeja, ¿sabes? Que el vino, el ron, el vino, el ron se añeja. Full. Mientras más tiempo, mejor. Exactamente. Y yo dijo, un pavito añejadito de dos, tres días. Sabes mejor que el primero. Pero vamos a hablar de pasteles. Eso es lo de ustedes. Yo no soy muy fan de los pasteles. Pero ¿y cómo que no son fan de los pasteles? Yo soy borico y no soy muy fan. No, yo tampoco, yo tampoco. De verdad que sí, pues yo soy fan, pero del de yuca. ¿Del de yuca? Claro, con la masa de yuca. Andrés, ¿qué opinas de eso? No, yo. Yo pienso en eso igual. Yo overall no soy muy fan como tal de los pasteles. De verdad, pues mira, yo cogí un mayor gusto cuando yo los empecé a hacer con mi abuelita. Ella es fanática de hacer pasteles. Model, model metiendo en la mano. Pero una cosa, y lo hace rico. Ella cogía, y como yo estaba presente, a los míos le echaba un montón de carne. Y yo le ponía mi letra, y yo lo escondía, y yo salía a premiar. Claro. Eso era lo mejor, pero siempre me ha gustado el de yuca. Ok. O sea, no es que no me gusten los pasteles. Hay que aclararlo. No es que no me gusten los pasteles y me los puedo comer. No lo prefieres. Porque yo por ejemplo un día decir, acho me quiero comer unos pasteles. Como que es bien raro. Ok. Me puedo comer uno. Pero eso de, por ejemplo en mi casa, que piden los pasteles por doce y nada. Así es que. Es que a mí, cuando le echan aceituna. Pero tú se la quitas. Es que la aceituna se riega el saborcito por ahí. te deja el saborcito. Pero es bien importante ese sabor. Es bien importante. Igual que las pasas. Bien importante. Tampoco las, fíjate, las pasas me gustan solitas, pero las pasas no van con el, no, no van con el pastel. Pero para cocinar, las pasas ayudan. Yo uso más las cranberries para cocinar. No, hace sentido, hace sentido. Claro, si está saladito, verdad, lo que estás haciendo y todo. Le da un toquecito más dulcecito. Exactamente. Le da un toquecito más dulce. Full. Full, sí, pero lo que es Navidad. Bueno, estamos en octubre ahora y estamos hablando de Navidad. Imagínate cuando estemos en Navidad ya. Es que es así. Sabes, ya tú vas a ver el primero de noviembre. Ya tú vas a ver que poco a poco la gente va a empezar a poner que si las lucecitas, que si el arbolito, que si las botitas, que si las bolitas. Por ahí, tú vas a ver. Seguro. Esa es la tradición. Esa es la tradición. Aquí en Puerto Rico, bueno, nos caracterizamos por eso porque nuestras Navidades son larguísimas y no se acaban. Y son las mejores. Y no se acaban. Y son las mejores. Yo no sé si ustedes han pasado Navidades fuera de Puerto Rico. Yo por lo menos las pasé una vez y no es lo mismo. Obviamente, a veces uno va sin toda la familia o con otras situaciones, pero no es para nada lo mismo. El ambiente, las personas, la música, el revolucionario que se forma, uno no lo va a encontrar en ningún lugar. No, no, no. En ningún lugar. No, allá, ¿verdad? Hablando por experiencia personal, así. Creo que, oye, nosotros habíamos hablado de esto una vez con nuestro compañero Mario, de hecho. Ah, sí. Sí, ahora que, es verdad, no me acuerdo ni cuál programa fue, pero es cierto, hablamos de esto más o menos. Y es que, bueno, uno vaya, uno la pasa bien, claro, uno la pasa súper bien y todo, pero then again, son, verdad, en Navidades americanas. Y no es que esté mal, no es que esté mal, ¿verdad? Para los gustos, los colores y todas las cuestiones. Pero, brother, el jolgorio que se mezcla acá, la fiestón, como tú bien estabas diciendo, todo eso. No, no es lo mismo, no, no, no es lo mismo. Pero no te creas, aquí en Puerto Rico hay muchas personas que les gustan las Navidades americanas. No, todos estos que escuchan música americana. Yo soy una vez. No, full, también. Yo empiezo escuchando música americana. Mariah Carey. Tiene que salir el Mariah Carey por ahí. ¿Cómo era Mariah Carey? Mariah Carey. Poco a poco, mire, yo veo muchos memes por Instagram o por Facebook o por TikTok. Se está descongelado. Se está descongelado. Y tú escuchas la voz. Yo la siento así a ella. I want for Christmas. Así a lo lejos. I want for Christmas. A lo lejos. Pues yo empiezo así, con música americana. Sí. Y después, pues tú sabes, un poquito más de aquí. Ah, no, no, yo desde el día uno ya le voy metiendo duro. ¿Tú crees? Sí, yo desde el día uno ya le voy metiendo lo que es la música de acá. Eso es otra cosa, la música aquí, lo que es la salsa en Navidad, es otra cosa. A mí me encanta. Escuchar en la fiesta, eso es algo bien distintivo también de nosotros. Lo que pasa es que aquí la música, el puertorriqueño es bien musical. Demasiado. Sabes, yo que he hablado con personas, ¿verdad? Internacionales, colombianas, colombianos, de Estados Unidos, y dicen, es que ustedes tienen como un sabor por dentro, ustedes tienen algo, ustedes tienen como una picardía musical. ¿Por? Y es la realidad. ¿Por? O sea, nosotros tenemos, específicamente la música de Navidad, tenemos trova, tenemos los trovadores, que ya tú vas a ver que a midades de noviembre, diciembre van a empezar. Que vamos a hacer un festival de trovadores en Utuado, que sí vamos a hacer un festival de trovadores aquí y acá, ¿sabe? Aquí en Puerto Rico, la carga musical que nosotros tenemos es bien grande, y sobre todo en las Navidades. Fule, que eso yo creo que es lo próximo. Pues claro, mira, nosotros hicimos unas preguntas más chéveres en nuestro Instagram, porque queríamos saber la opinión de ustedes. Ahora que nos acercamos cada vez más a la Navidad, todo el mundo tiene una canción favorita, que te la pones y tú sientes la Navidad, tú hueles el pinito. Yo no sé cuáles sean las de ustedes. Yo tengo varias aquí de las personas que nos siguen en las redes sociales, que les doy nuestro agradecimiento por contestarnos en estas preguntitas. para las gracias. Son varias, son varias. Yo no tengo una favorita, porque yo le he hablado con Isaac, yo no tengo cosas favoritas. Uno cambia todo el tiempo. Claro. Pero... No, yo sí tengo una. Yo tengo una canción favorita. ¿Cuál es, papi? Zumba. No sé si la han escuchado, la gente que nos escucha, o ustedes mismos, se llama La Protesta de los Reyes Magos. La Protesta de los Reyes Magos. Es una canción del Gran Combo de Puerto Rico. Uf. Y básicamente, se los invito a que la escuchen, si no la han escuchado, se llama La Protesta de los Reyes Magos. Ok. Básicamente es, la canción habla sobre, el coro dice, porque los niños en Puerto Rico no tienen tiempo para jugar con los juguetes que les traemos, los Reyes Magos, en la Navidad. Oye. Y ese es el coro, ese es el coro de la canción. Entonces, la canción habla como que, que Santa Claus se lleva todo el mérito, todo el mérito, se lleva los mejores regalos, que es otro tema. Lo que estábamos hablando ahorita. Que en Santa Claus se compran los mejores regalos, que si el Playstation, que si la computadora, que si la bicicleta. Y los Reyes son el perfume y la media. Los Reyes Magos, el rompecabezas, el twister, el perfumito, y la canción, dice eso mismo, como que, oye, pero, ¿sabes? Cuando nosotros los Reyes Magos nos vamos a llevar el mérito que nos merecemos. Es una canción de verdad que a mí me encanta mucho. Y, bueno, a mí, y también le gusta a mi hermanita, Lía, que cuando éramos, ¿verdad? Yo le llevo 10 años a ella. Ok. Pero cuando yo era más pequeño, ella era más pequeña. Pues nos pasábamos cantándola. Es una canción que a nosotros dos nos encanta mucho por el mensaje que trae, de verdad. Es una, es una, diría yo, una sátira. Claro. Aquí en Puerto Rico, nosotros los que tenemos que celebrar realmente son los Reyes Magos y por las navidades americanizadas, pues le metemos a Santa Claus ahí. Exacto. Definitivamente. Pero no te creas, lo que pasa es que nosotros, el boricua, gasta todo en Navidad. Sí. Uno se quiere votar en las fiestas, en los regalos, en el tal, porque ya cuando llegamos, en los petalos. En los petalos. Mira que se invierte ahí. Miles, miles y miles de dólares en petalos. Pero calladito, calladito, porque hay que tener cuidado con eso. Entonces, cuando llegamos a Reyes, pues ya estamos un poquito más humildes, vamos a compartir, como un cafecito. Y aquellos que cumplen en enero, sufren. Como yo. Y yo cumplo en enero 4, y de momento, sufren. Imagínate, tengo el sándwich ahí, me está hecho puesta ahí mismito. Pero si no full, y si hablamos de canciones y eso, mira, en lo personal, yo me acuerdo de una, que está, puedo decir que es mi favorita, porque siempre que empiezan las Navidades, yo le digo a mami, al son de la plena, y ella me sigue. Claro. En el momento, tengo entendido que es de Lourdes Toledo, es una canción, es salsa cristiana, por decirlo así, pero te ando más para navideño, me explico. Esa es la de al son de la plena, por ahí para vos y eso, Ave María. Y eso es algo que, escuchar eso, me da un trobo al cañón, de cuando yo chiquitito, que mi padrino estaba ahí, que mi padrina estaba ahí, y eran pastores en ese tiempo de la iglesia, que nosotros asistíamos, y brother, todo el mundo estaba ahí, que metiéndola ahí, como Ave María, el son de la plena, cantaban en vivo, eso me transporta a mami, viéndola ahí cantando, y todo, y yo como que, wow, bro, ese es como mi crianza, la plenera, full, la plenera, la pandereta, bendito, nosotros dejamos, nosotros, yo dejo la, yo toco requinto, yo toco requinto, y mira que yo dejo esas manos pegadas ahí, violeta los dedos, para mí, para mí las navidades, yo termino con las manos, era violeta, hinchada, porque, no hay tape que valga, no, ahí no hay tape, papi, cuando le das al metal, que tú me dices, ahí tú ves el cielo, las estrellas, el firmamento, y las galaxias, y todo eso, por poco, le da un high five a Dios ahí arriba, ya tú sabes cómo es, bien cañón, que fuerte, bien cañón, pues mira, yo aquí viendo en el Instagram, hay una canción, que dos personas dijeron, que les gusta mucho, está bien curioso, ¿quiénes fueron? No hay cama, para tanta gente, oye, sí, es un clásico, el gran combo de Puerto Rico, es un clásico, eso es un clásico, 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 aquí en todas las navidades, contra sí, si eso no se pone, las fiestas de navidad, pues mira, para qué fuiste, bueno, hay otra, pero hay otra, que también salió aquí, que es de Héctor Lavó, que aires de navidad, se acerca la navidad, pam, pam, o sea, eso es un clásico, de todas las navidades, claro, definitivamente, son canciones, que si no las pones, no hay navidad en tu casa, está hecho full, también tenemos aquí, el arbolito del gran combo, el arbolito, el arbolito, oye, hay como que dice la canción, el arbolito, no me acuerdo como dice la canción, ya te acuerdo con la tonalidad, esta gente es como una enciclopedia, de música, chica, ¿verdad? Sí, sí, eso es un clásico, también, las canciones que pusieron aquí, son clásicos, mira esta, el jolgorio, eso es que tú te vas por las calles, ustedes han hecho parranda, claro, mira, fíjate, ya no se hace mucho, yo creo que después del COVID, como que, antes, fue después de la pandemia, que yo sentí como que esa disminución, usualmente las iglesias, también salían mucho, a los matutinos, y ahora, pues, no es tan normal, pero se sigue haciendo, vamos a ver si nos tiramos uno nosotros, la bomba, claro que sí, por ahí abajo, esa no la funciona aquí, pero es un clásico también, pero fíjate, estas son canciones, que yo me llevaría, para una parranda, no, oye, contra eso sería muy, como con alguna pregunta, que canción uno se llevaría, por una parranda, oye, es que son tantas, a mí nunca me han hecho una parranda, es que yo vivo en un apartamento, te imaginas a alguien, que me toco la puerta, asalto, y yo, no, quédate allá, estoy viviendo, pero estaría chévere, ya saben que, pues, aunque vivo en un tercer piso, en confianza, por la escalera, uno por el techo, por el balcón, me van a hacer la parranda, por por el cual, que eso es su acto, rapel, de eso se trata, está cañón, damos el cual otra por ahí, mira, ya estoy viendo aquí, que dice, el nazareno, el nazareno, esa canción, no es tanto de navidad, no es tanto de navidad, pero, tengo que decir, que es un clásico, y hablando de Ismael Rivera, este domingo, tuve la oportunidad de ir para allá, este domingo, se estuvo celebrando un homenaje, la cuarta edición, de Alzón de Maelo, así era que se llamaba, Alzón de Maelo, en el Museo de Arte Contemporáneo, por ahí en Santurce, que de hecho, representación de La Loma, estuvo allí, porque la orquesta, la orquesta que estuvo, ¿verdad?, haciendo el homenaje como tal, fue la orquesta de Carlos García, que es pianista, reglista, allá de La Loma, también, básicamente, el concepto fue el siguiente, yo creo que fueron cinco soneros, cinco soneros, cuatro o cinco soneros, y tenían dos canciones cada uno, dos canciones de Ismael cada uno, y de los que estuvieron allí, de La Loma estuvo Miguel de Jesús, que estuvo con nosotros en el programa anterior, y también estuvo allí Jorge Yadiel, que también forma parte, ¿verdad?, de La Loma, es un evento bien bonito, bien chévere, se pasó súper bien, música bien buena, hablando del sonero mayor, que, de hecho, creo que en un episodio hablamos de él, la importancia, la relevancia que tiene Ismael Rivera, para lo que es la salsa, en Puerto Rico, siendo considerado, mira, el sonero mayor, y no solamente querido aquí en Puerto Rico, sino, cuando sales de Puerto Rico, específicamente a Panamá, tú vas por ahí, por las calles, diciendo, oye, ¿quién es el sonero mayor?, ¿quién es Ismael Rivera?, y te van a decir quién es él, porque fue una persona, ¿verdad?, bien, y es, bien querida, por su legado, por el legado que construyó, para lo que es la salsa puertorriqueña, y sobre todo, porque fue uno de los mejores soneros, en la historia de la salsa. Se ha hecho brutal, hermano, mira, sí, y hablando de ello, es más, tú sabes lo que yo estoy esperando, ahora pensando así, hablando de, que me dijiste de la loma y todo, estoy esperando ese episodio de Navidad, ese, con, el año pasado fue el Gran Combo, tengo entendido, el Gran Combo de Puerto Rico, si tú no estás escuchando, yo sé que tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo vas a hacer, somos tus fanáticos, sí, somos tus fanáticos, de verdad, somos tus fanáticos, tírate un especial de Navidad, por favor, gracias, el del año pasado estuvo espectacular, el del Gran Combo de Puerto Rico, yo no sé cómo metieron a toda esa gente allí, pero, ¿cuperon más?, porque el Gran Combo, la casita hizo, porque el Gran Combo, es, es un Gran Combo, es literalmente, la palabra, es un grandecito, yo creo que la palabra grande, se queda corta, el gigante, el gigante Combo, exactamente, como el carrito de los payasos, tú sabes, todos caben, son muchos, son muchos, pero mira, aquí siguiendo con las preguntas, tenemos un comentario, de nuestro técnico de la estación, gracias Héctor, gracias, porque nos resolves muchas cosas, y vamos a mencionar, tu canción favorita de Navidad, que es Azopao de Pollo, de Víctor Manuel, a ver Mario, un azopadito, yo dije, eso es una canción, eso es que, fíjate, yo tengo un hambre, Azopao de Pollo, fíjate, antes de que empezar el programa, tuve que hacer un repaso de esa canción, porque no me acordaba muy bien, y cuando la escuché, también es otro clásico, y de hecho, Víctor Manuel, no me acuerdo si fue, las navidades pasadas, o las anteriores, claro, este, 22 o 21, no me acuerdo si fue 22 o 21, en plena pandemia, no recuerdo muy bien, tengo que verificarte ese dato, quizás para más para 21, o 20, déjame verificar si lo puedo chequear ahora, ok, sí, él sacó un especial de Navidad, que fue como un medio musical, ok, fue un medio, fue como un musical, déjame buscarlo aquí rapidito, ok, para dar ese dato correctamente, y fue así mi mito de verdad, fue desde su casa, fue como que algo así, flow, así en las calles, en las calles, ok, en las calles, invitándome a imaginar que la gente, como que mira, estamos volviendo, fue hace dos años, fue hace dos años, y fue más o menos, como un especial de Navidad, como si fuese, más o menos, el concepto del video, búsquelo por YouTube, Víctor Manuel, especial de Navidad, más o menos, lo que era el concepto, era como una fiesta en una casa, durísimo, y él iba como que por la casa, pam, 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 cantando lo suyo, pam, 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 el sonero de la juventud, ya tú sabes que ese es Víctor Manuel, claro, y Víctor Manuel también tiene par de palos de Navidad, que en verdad son bien chéveres, que no pueden faltar en las casas, no, pues claro, no, no pueden faltar, la chonitis, de verdad que, mira, hablando de fiestas también, hay que mencionar, que pronto aquí en el lobby, vamos a celebrar, uno de los mejores eventos, que nosotros tenemos, claro, aquí en la úpera, este, y tenemos un anuncio por ahí, de nuestros colegas de, de ADEM, que van a estar haciendo, realizando el evento de ADEM Expo 840, perdóname, ADEM Expo 2023, 2023, van a ver, va a estar bien chévere, van a ver artistas, músicos, food trucks, artesanistas, artesanos, va a ver de todo un poco, así que, te dejamos ese anuncio, para que lo escuches rapidito, claro que sí, Lobo que me escuchas, tiene cita especial, en el evento, más esperado del semestre, ADEM 840 Expo 2023, habrán exhibiciones, entretenimiento, food trucks, música, y no te cuento el resto, porque te veré, en el lobby de Oprah, de 5 de la tarde, a 9 de la noche, este próximo jueves, 9 de noviembre, ven con tu manada, y acompáñanos, sí, ahí lo tuvieron entonces, mi gente, así que, el año pasado estuvo excelente, yo como que vi que Andrés, se lo estaba gozando, con la banda de aquí, tú sabes, es que a mí me ponen música, y yo rápido, tú sabes, yo me activo, la pequeña, pero ese evento del año pasado, estuvo bien chévere, bien chévere, yo no me quería ir, una vez, se acabó, se acabó, se acaban a las 9, no me acuerdo cuando fue la, no me acuerdo, cómo era que se llamaba el grupo, que vino, que era un grupo de plena, que vino para acá a tocar, bueno, terminó de tocar, y iba para el carro, y yo, y yo no me quería ir de aquí, yo estuve en el carro, como 5 minutos sentado, pensando en seguirte o no, pero, el camino es largo, el año pasado, se dio bien chévere, muchas artesanías, se llenó universidad, bien chévere, un evento bien bonito, nosotros nos comimos un mofongo, buenísimo, yo no me acuerdo ni de quién era, pero gracias, estaba buenísimo, gracias verdad, a esas personas, gracias a mí, y aparte de eso, me acuerdo, que me comí ese mofongo, dejé como la mitad, me tocaba ir a clase, creo que era Uma, o si, o algo así, entonces yo me puse el mofongo, debajo del pupito, y entonces, los compañeros me decían, contra mano, huele rico, yo me imagino, la gente me haría, por el olor, entonces la profesora, alguna vez me mira, y mira hacia abajo la bolsa, y dice, contra Isaac, tenemos un mofongo ahí, verdad, y yo al cama en la cruz, es que el olor del mofongo, es bien particular, el mofongo, y cuando lo hacen al ajillo, ave maría, es bien, se sabe, no se camuflajea, no se camuflajea, no es fácil, no es fácil camuflajearlo, y eso es algo, que comemos mucho aquí, sí, comemos demasiado, sí, el mofongo, el lechón, fíjate, nosotros tenemos, algo bien distintivo, que menos que con esto, es que cerramos el programa, nosotros tenemos, algo bien distintivo, y es que, nosotros, nosotros tenemos comida, bien extraña, de verdad, o sea, tú vas, por ejemplo, a Europa, y tú dices, arroz con habichos, y carne guisa, y lechón, lechón, tú comes lechón, sí, yo como lechón, es más, hubo unas navidades, que yo siempre las recuerdo, recuerdo, pues, había, del lechón, por lo menos, mi abuelo, abuelo Tony, él se come la nariz, y la lengua, y el rabo, él se come la nariz, la lengua, y el rabo del lechón, esas son cosas, que yo nunca me he atrevido, como la lengua de vaca, cosas así, pues mira, yo me comí, los sesos del lechón, está bueno, ok, no es algo, que volveré a hacer otra vez, pero por lo menos, en mi resumen, de cosas que he comido, puedo decir, que comí, sesos de, gracias abuelo Tony, verdad, gracias, no fue una experiencia, tan, agradable, pero pues, si, puedo decirle mi resumen, pero hay gente que se lo come, hay gente que le gusta, como si nada, igual la morcilla, hay gente que le gusta, ah no, la morcilla yo si me la como, de verdad, a mi me gusta la morcilla, eso es una comida de navidad full, no claro, pero con esas cositas, yo tengo como que más cuidadito, yo la morcilla me la como, yo la morcilla me la como, me da como cositas, bueno mi gente, yo creo que ya eso ha sido todo por hoy, eso es así, esto es un programa cortito, en lo que calentamos motores, pero usted no se despegue, porque, este viernes no, el día arriba, venimos con programa nuevo, no voy a decir con lo que venimos, hay una entrevista bonita, bien chévere, una entrevista, ah pues tenemos entrevista entonces, oye y si no has escuchado, el episodio anterior, de la cáscara del timbal, puedes pasar por Upra Web Radio, donde estuvo con nosotros, Miguel de Jesús, corista de muchísimos artistas, pero ahora mismo, verdad, se destaca por ser el corista, mira de la loma, de Norberto Vélez, nos estuvo contando más o menos, su background, su historia, de cómo fue que comenzó todo esto, bien chévere, bien chévere la entrevista, nada, pasa por Upra Web Radio, busca la cáscara del timbal, le das like, nos sigues también, por las redes sociales, Instagram y Facebook, como la cáscara del timbal, y pendiente a todo el contenido, que se va a estar pasando por ahí, mira, reciente, todos los días, nos despedimos, nos despedimos, nos vamos, quiero que se acabe, pero nos escuchamos pronto, eso es así, eso es así, Corillo, buen provecho, y muy buenas tardes, y excelente fin de semana, vamos para encima, allá otro Fabiola, vamos para allá,